La presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, representante de la provincia de Pichincha por Alianza País. Se siga ya a esta transmisión y para el regreso correspondiente, nuestra compañera Berkis Sánchez. Hola Berkis, muy buenas noches y bienvenida. Nancy Monteros, muy buenas noches amigos, saludos cordiales con todos ustedes. Escuchamos de inmediato la intervención de la asambleísta María José Carrión. Que el pueblo es el mandante y el primer fiscalizador del Estado. Rol que delega por el voto popular hacia todos los 137 legisladores. Señor Presidente, sin duda alguna, somos la expresión de la pluralidad del pueblo ecuatoriano. Somos la expresión de los mandantes. Somos la expresión de esa voluntad intrínseca al pueblo de fiscalizar y luchar profundamente contra la corrupción. Desde la Comisión de Fiscalización hemos cumplido estrictamente el debido proceso. Desde la propia notificación emitida el 7 de junio del 2017, en la resolución que el CAL, señor Presidente, que usted lo preside, determina que se dé trámite una vez cumplido los requisitos mandatorios de la ley. Inmediatamente la Comisión aboca conocimiento, señor Presidente, luego de lo cual se designa a dos legisladores para que reciba y revise tanto la argumentación firmada por los asambleístas, así como también con el número de firmas que se requieren. Una vez que se califica con la voto mayoritario-totalitario de la Comisión, se designa al secretario para inmediata notificación. La Contraloría no responde, señor Presidente, con una carta en la cual dice que el señor no se encuentra en la Contraloría. Insistimos, como era lógico, porque hasta ese entonces el Contralor Pollitt estaba en funciones. Tal es así que además se decide, por una previsión lógica, de que no vaya a ser que el funcionario nos conteste de que no ha sido notificado, señor Presidente. Inmediatamente también la Comisión toma una resolución firme de notificar por cuatro medios de mayor circulación por escrito. Además, el señor secretario de la Comisión se dirige a Guayaquil al lugar de vivienda del señor Contralor Pollitt. Consta todo esto en las diferentes notificaciones hechas por diferentes formas. Como correspondía, la Contraloría General también procede a notificar a los funcionarios, y en este caso a su funcionario, específicamente al Contralor que no se encontraba en su despacho. Aquí se ha dicho, Presidente, en diferentes ocasiones, que hay que ser respetuosos de la Constitución y la ley. Y, por supuesto, nuestro rol, señor Presidente, de velar por el debido proceso y por la presunción de la inocencia. Tal es así que si esa notificación recibe en día correspondiente al cumplimiento del plazo que la ley señala de los 15 días, una respuesta del Contralor. Una respuesta larga, una respuesta que se leyó de manera íntegra, donde además el Contralor, abrogándose funciones que establece el artículo correspondiente, en el cual nos da la potestad solo y exclusivamente a los miembros de la Comisión, que con el voto mayoritario de los miembros de la Comisión podemos hacer pruebas de oficio, el Contralor asume ese rol, señor Presidente, y pide que se haga 31 distintos temas, 31 cosas distintas. Pedir información a la Procuraduría, solicitar exámenes a la Contraloría, pedir una cosa, otra, otra y otra. Los asambleístas seguramente de manera responsable deben haber leído todo el documento, aparte de la lectura que se ha dado hoy, señor Presidente. Nosotros no podemos de ninguna forma violentar el debido proceso. No podemos darle una potestad que no es legal ni constitucional al señor Contralor General de la Nación. No podíamos, señor Presidente, hacer estas 31 solicitudes, que incluso se pediría la comparecencia en la Comisión de Fiscalización del equipo técnico, precisamente de lo que ha mencionado el asambleísta Mendoza, que fue el encargado de hacer el análisis sobre esta contratación de Hidropastasa y los acuerdos técnicos, producto de los cuales hay una aceptación de la Procuraduría alrededor del tema de esa contratación. Extraño es que el señor Contralor pida que se haga estas diligencias desde la Comisión de Fiscalización, siendo un conocedor del derecho y sabiendo que era imposible hacerlas en las siguientes horas después de convocado el último día que correspondía a la carga de la prueba. Obviamente, la discusión fue una discusión álgida. Quiero hacer un reconocimiento, señor Presidente, a todos los legisladores de la Comisión de Fiscalización. A todos. A los asambleístas legisladores de todas las bancadas que están representados en la Comisión de Fiscalización. Señor Presidente, durante 12 horas se analizaron todos los documentos, absolutamente todos los documentos. Se dio lectura incluso a las recomendaciones que hizo en los diferentes informes de los 33 contratos de estos informes generales de la Contraloría General. Donde obviamente nos queda una tarea larga y una tarea pendiente no sólo a la Comisión de Fiscalización, señor Presidente. Ha sido un compromiso de la Comisión seguir solicitando la información que sea necesaria. Pero para el caso en el cual hacemos referencia se dio lectura a toda la información entregada a la Comisión. Y quiero reconocer en cada uno de los legisladores, por supuesto, con sus estilos particulares cada uno, pero quiero reconocer, señor Presidente, que estuvieron esas 12 horas discutiendo, leyendo, analizando, palabra por palabra, artículo por artículo, y sobre todo garantizando ese derecho a la legítima defensa que la ley es absolutamente clara en mencionar, señor Presidente, que puede ser presencial, oral o escrito. Es por eso que a pesar de que el señor Contralor en su informe plantea como prueba principal del descargo la falta de notificación, finalmente termina aceptando de hecho porque nos contesta todo, absolutamente todo. Lo que es improcedente, por supuesto, no lo podíamos aplicar. Y después de 12 horas de discusión profunda y pensando en nuestro mandante, el pueblo ecuatoriano, se tomó una decisión unánime en la Comisión que era necesario que el día de hoy arranque el debate sobre este que ya es el juicio político. Y hay que hacer una invitación seria a las distintas bancadas, a los distintos legisladores, al pueblo ecuatoriano, señor Presidente. Porque aquí se ha garantizado todos los procesos necesarios para que este acto no sólo sea legítimo, no sólo sea legítimo en vestido de la legitimidad del pueblo, sino también sea absolutamente legal. Y más allá de eso, señor Presidente, sea absolutamente necesario. No descansaremos lanzaremos desde la Comisión de Fiscalización y lo hemos señalado con absoluta responsabilidad, señor Presidente, en que es necesaria una reestructuración de la Contraloría General del Estado y que ese debe ser un compromiso de toda la Asamblea Nacional. Que se debe emitir una ley que corresponda a una sanción cada vez más firme y dura en relación a los actos de corrupción. Señor Presidente, la tarea es larga, como larga es la esperanza del pueblo depositada en los asambleístas. Cumpliremos y haremos cumplir la Constitución, señor Presidente, de acuerdo a ese mandato popular en el cual hoy nos embestimos a decir con absoluta transparencia y con absoluta claridad que la lucha contra la corrupción es un eje permanente y transversal. Que en el pasado y en la historia el 70% de los juicios políticos se iban al archivo, al olvido, se quedaban censurados. Que mucho de la historia habla. Invito a los asambleístas a leer la historia porque es la única forma, señor Presidente, que la historia nos enseña a seguir construyendo mejores días. Muchas gracias. Gracias, señor asambleísta. Tiene la palabra el señor presidente.